Hola, bueno, estamos aquí en el mundo 4, no sé por qué de los pasamos al 4 del mundo 12 que se cuenta en la parte de acá. Estamos llevando nuestro equipazo que sería la princesita, la princesita, el de Eugene, tenemos a Gabriel y al lápiz. Estamos llevando todo un monolight por el hecho de que tenemos ventaja elemental. Así que sin más que decir, a darle. Vamos a darle con todo. Yo sé que sí podemos pasarlo sin ningún problema. La verdad es que no creo que ningún personaje me llegue a dar aquí problemas de ahora en adelante en la historia, pero está muy, muy interesante. Nos quedamos en que nos han dicho farsante, nos han dicho que no somos el verdadero caballero y estamos ahí como que diciendo, what the fuck, yo soy de Kaisers, yo estoy acá, yo soy presente y ni siquiera la espada del campeón reaccionó a mí, o sea, what the fuck, con eso. Ok, vemos aquí, creo que es Gremory, no mames. Primera aparición de Gremory en la historia. Gremory, 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 ¿serás o no serás? ¡Epa! Me despertó así como Mario en RPG, saltando de la cama. Te has despertado mirando un techo desconocido. Oh no, estaba ebrio. ¿Qué hice? ¿Con quién me acosté iba a decir? A ver, a oye, ¿a dónde crees que vas? No responde, parece ser una científica común y corriente. De hecho, no sé una científica, soy... ¿What the fuck? ¿Qué tengo que hacer acá para...? ¿Qué tiene que ser uno aquí para que esta chica reaccione? ¿Debo entrarle acá? ¿No? ¿Debo seguir hablando, persiguiéndola? Ah, esta va a seguir así, no mames. Vamos, vamos, vamos. ¿Estoy teniendo corazones? ¿What the fuck? ¿Nos son? No responde. Ella está teniendo corazones, yo estoy teniendo corazones. ¿What the fuck? Veo a mi izquierda un dólar demoníaco. No mames. De por sí el dólar está subiendo un poco en mi país. No me imagino el dólar demoníaco. ¿Cuánto estará? Tengo corazones, pero no me dicen nada respecto sobre esta chica, así que bueno, vamos a seguir avanzando. No, tengo que golpearla, nada que ver. No, 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 no. Plup, nada que ver. Bueno, hay que seguir. Esta woman me ha dicho, me ha salvado la vida, no tengo por qué matarla ni perseguir la muerte. Me ha salvado, pero espero que no sea para robarme un riñón o algo así. Oficina de OIG detectives privados. Hay documentos de investigación de espermados. La mayoría son sobre mascotas desaparecidas e infidelidades. Oye, ¿te has despertado antes de lo que esperaba? ¿Y ella es? No la conozco. Gremory, ¿qué haces ahí? Nada, y si hubieras sobado un poco más, podrías haber subido a experimentar con número 13. Wow, está Gremory, qué loco. Primera aparición de Gremory aquí y el otro personaje, no tengo ni idea quién es. Tienes cara de querer hacer un mogollón de preguntas, pero tienes cara de hambre. Te he traído comida, sentémonos primero. Ay, Shep, qué bonita. Vaya apetito te gastas. Bueno, determinadas hamburguesas, ¿de qué ser esa carne? WTF. Un error y tendrás la panza llena de ser, ¿no? Creo que dijo. Bueno, mi nombre es Odile. Odile, bueno. Está de aquí con ojos de loca, es Gremory. Como puedes ver, somos detectives privadas. Esta es nuestra guarida, algo así creo que dijo. A ver, yo soy Ted Kaizor. Vale, hablaremos de eso en un rato. Creo que tengo que explicarte cómo has llegado aquí, ¿sí? ¿Está bien? Es una historia muy cortidita. Estaba de vigilancia en una fábrica abandonada. Vi a la pandilla de Turin tratando de enterrarte en cemento allí. Yo estaba de morros, así que aporré a un montón de latas de hoja lata y se desalvé. Ese es mal hábito. Traes basura en un lugar de cosa que necesitamos. Ya voy a escasa de fondos para mi investigación. Calla. Puedo encontrar los gubernos extraviados cuando me apetezca. Turin. ¿Quién es Turin? Sí, Turin. El nuevo sindicato del crimen formado por androides abandonados. Esa que llegó aquí hace 50 años reunió a una pandilla de latas forajidas. 50 años. What the fuck. ¿Y por qué la princesita sigue siendo pequeña? Tú ya la conoces. La que tiene tal aros es la orejas MK2. MK2 y yo tenemos una historial. Si por salvarte hago activar sus circuitos de estrés al máximo, mejor por mí. He hecho una gran introducción, pero Turin solo era una pandilla callejera de pacotillas hasta hace poco. Hasta que MK2 se convirtió en auxiliar oficial de TD Kaiser. ¡Epa! Yo no soy TD Kaiser. Sé lo que vas a decir. Que tú eres TD Kaiser, ¿a que sí? Yes, yes, claro que yes. Nadie en el mundo demoníaco te creerá jamás. Porque TD Kaiser es quien salvó a este mundo hace 3 meses. No es alguien de quien una carita tontuna como tú pueda surpar el nombre. ¿Por qué este mundo dice que soy tonto? O sea, mi cara no es así ya, mi cara es bonita. A ver, yo estaba en el futuro 3 hace 3 meses. Lo siento, pero por favor, no digas más chorradas. Si te soy sincera, ni yo misma me puedo fiar de ti. Solo hay una razón por la que no creo que estás... Estás majareta. Porque te he visto antes en el reino de mazmorra. Eras tú, ¿verdad? Estabas junto a esa buscadora de tesoros. Sí, lo recuerdo. Estoy seguro de que allí te llamaban TD Kaiser de los Guardianes. Hmm. La repentina aparición de un héroe del mundo humano. Al mismo tiempo, MK2 se convierte en una figura política prominente. Tú que afirmas ser de los Guardianes. Y el incidente en el AR-51 hace 3 meses. Seguro que una gran conspiración se cuece y va a sacudir a todo el mundo demoníaco. Hmm. TD Kaiser. Tú quieres descubrir la verdad sobre esta farsa y reclamar tu identidad, ¿a que sí? Pues, obviamente que sí. Tengo que rescatar a la princesita. No, tengo una cuenta que saldar. Voy a cobrar venganza con ese men. Voy a cobrar venganza conmigo mismo. Lo voy a agarrar pitazos. Entonces, podríamos ayudarte en esa lucha. Si esa persona que se hace llamar TD Kaiser es la impostora. Entonces, podríamos acabar con MK2 también. Pero, nada es gratis. Hasta se mamaron. No pongas esa cara. Mira esta oficina cochambrosa. Nosotros también tenemos que ganarnos el pan. Consíguenos 50 mil dólares demoníacos. Y te daremos una manera de acercarte a TD Kaiser. 50 mil. What the fuck. Espero que sean como los bolívares. Creo que ahí están 100 mil bolívares. Un chicle o algo así creo que está. Aunque tendrás que ingeniártelas para conseguir la pasta, creo que dijo. ¿Qué tal les suena a patear las calles? La seguridad pública en el mundo demoníaco hoy en día es de coña. Lo que se traduce en mogollón de gente necesitada de servicios. No lo olvides. 50 mil dólares demoníacos. Ay, diablos. No quería trabajar. Bueno. No quería trabajar, pero bueno, bueno. Aquí toca. ¿Qué dice aquí? A ver. ¿Qué? ¿Qué quieres? Hay algún... Un cargo. A ver. Hay un tema que hay que resolver aquí. Como puede ver, un trabajito así cuesta mucho tiempo y dinero. ¿Todavía quiere continuar? Creo que ya hemos discutido bastante, ¿no te parece? Tengo que saber quién es esta otra mujer. He traído los objetos que pedimos. La descripción de su marido, el modelo de vehículo, la fecha, la hora de rebotear en el cuaderno. Está todo ahí. Parece que le están haciendo infiel, así que F. ¿Quieres algunas fotos de romance también? Por supuesto, por su pollo. Se las pegaré en las cuernos porque no la puedo obtener. Los pondremos en contacto en breve. Ay, no mames, me quedaré. ¿Ves lo que tienes que hacer? Comprueve con quién se ve su marido en el lugar de encuentro. Y síguela para hacer las fotos. Es en la estación de autobús de cerca del distrito comercial. Salta el edificio y baja por la carretera y abra una estación del lado. Buena suerte. Está bien, está bien. Buena suerte para mí. Buena suerte para mí. Acá está todo antiguo. ¿Qué? ¿Qué onda con esto? A ver. Las letras son tan diminutas. Ojalá tuviera una lupa o algo así. Bar inocencia. Con veces estos deseos puros. WTF. ¿Aca está Yuse? ¿Dónde te creo? Acá está Yuse. Imposible. Tenemos aquí dos. Acá no hay nada por atrás. No, no quería matarte. No, men. Me están dando 15 dólares por matar a cada uno. No, 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 no puedo convertirme en un criminal. No, no, decepcionaría a la princesita. ¿Qué hay aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién eres tú? Tú eres Lilith, si no me equivoco. Este nuevo menú sí que es una idea flipante y radical. Una pizza de masa gruesa rellena de carne en lugar de queso. Es una gran fuente de proteínas, sin dudas. Epa, comer mucha proteína también es mala, Lilith. Entiendo por qué es tan cara. Ok. Ustedes también recuerdenlo. Mamá Jones. Se mamaron. Es como la copia de Papá Jones, ¿no? Esa marca conocida. Se mamaron con esa referencia. La yaya herida también se tiene que correr. ¿Cómo es que ha podido elaborar una gallita que sabe hace como 500 años? Aunque es rica de narices. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Me pones los pelos de punta. ¿Tú aún tienes algo que decir? ¿Podemos hablar de negocios en la torre? No, espera. Tú no eres... Tienes un aire, pero el aura y la atmósfera son del todo diferentes. ¿Eh? No es nada. Es que me hacen recordado a una amistad un poco torpe. ¿Por qué no dejas de mirarme mientras como y te vas por ahí? Eh... Perdona. ¿Sí? Tengo la sensación de que me taparé contigo otra vez. ¿Apa? ¿Rayos? Bueno. Está bien. Parece que todo el mundo me ve con cara de tonto. No quiero ser un tonto. ¿Cómo evito eso? ¿Algún consejo ahí en los comentarios? A ver. ¿Cómo puedo dejar de tener una cara de tonto? No lo sé. No lo sé. En mi personaje está todo el mundo dice tonto. Yo le puse una carita bonita. Pero no, no. Todo el mundo dice que es tonto. Seguramente es porque soy bonito. Piensen que soy tonto. La triste historia de las modelos, ¿no? Bueno, bueno. A ver. Vamos a ver aquí. ¡Epa! ¿Qué tan rápido ya lo hice? Ni siquiera fui. ¿O dónde era? Creo que sí, ¿no? Creo que ni siquiera hice nada. Pero ya está el trabajo. ¿Qué? ¿Qué quieres? Ten la información relacionada. Es el estación de autobús. Se acerca al isidro comercial. Se da el edificio. Y vas a por la carretera. A ver mi estación. Y voy por la carretera. Ya. Esta es la carretera. No, esta no es la carretera. Esta es la carretera. Por aquí me dijo estaciones de bus. ¿A dónde se me lo ha metido? ¿Quién es este men? Este es el men del clan elegido. Soy el revolucionario del infierno. Que ha venido a salvar el mundo demoníaco de la corrupción. Si te busca la justicia acude a mí. A ver. Toma. ¿WTF? Buque, ok. Bueno, bueno. ¿Dónde está ahí? Acá en el cantarillo hay algo. No sé qué hay acá. Veo que no hay mucho. Uy. ¿WTF con esto? Estación de tren. Esa es la estación de tren, ¿verdad? Sí. Creo que sí es la estación de tren. Nosotros no vamos a tener ningún problema con ningún personaje enemigo, digo. Después de todo nuestro... Es un guibiano melón. Qué bonito. Después de todo nosotros... No... Somos de tipo luz, digo. Hola, no soy indigente. Solo soy un espíritu libre. Estoy en una especie de campamento de largo plazo. Ok, están penando. ¿Qué hay aquí? No, por acá no va a pasar. Si no hubiera uno de esos carteles, sí lo haría. A ver, ¿qué hay por acá? No hay nada. Aquí tampoco. Vamos a ver por aquí. Pum. Nada de nada. A ver, a ver, a ver. Acá es que hay dos. No hay nada más por acá. Vamos a subir. ¿Dónde estoy? Encontré. Bueno, si quiere aquí un poquito más de... De piezas de esos trozos. ¿Dónde rayos estoy? A ver. Creo que me pasé. Pensé que esa era la estación. ¿Tú qué quieres? Ven. Ay, la virgen. Me encantas, cariño. What the fuck? Pero no hay nadie aquí. Le encanta que haya la silla. No sé. Hay gente... Veo gente muerta. Soy Bessie. Jeje. Como mola. Bessie James. James MMS. ¿Has probado la nueva sidra? Albuides de buses. Hola, hablo con Ted Kizer. Enhorabuena. Has ganado nuestro premio. Regalamos 100.000 gemas si participas en nuestro minijuego. ¿Y te gustaría probar? ¡Claro! Excelente lección. La primera misión es coser y cantar. Hay un teléfono móvil sonando en un banco de este parque. Encuéntralo y responde la llamada. ¿What the fuck con eso? Con no hay nada. Dijo un banco. Con no hay nada tampoco. Aquí está. Para nada sospechoso. ¿Qué me pueden hacer? No me pueden matar. No la esperaba, pero lo has hecho sin más. Bueno, seguro que alguien como tú, a quien le mola pasar la acción, no puede evitarlo. Tu nobleza heroica te impele a cumplir una misión, ¿a que sí? Pero la cosa es que te reconocí en cuando te vi en la TV. Tú y yo estamos cortados por la misma tijera. ¿Será Beth? Abre bien los oídos. Si no haces lo que te digo, todos en este parque la palmarán. Si cuelgas el teléfono, todas la palman también. Creo que voy a hacer una alianza con Beth, no creo. ¿Entendido? Tío, te la vas a cargar por estas llamadas de cu... La suplantación de vos es un delito. Oh, no, 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 no. No puedo creer. Ya me dio una demostración, no puedo hacer nada. ¿Ahora entiendes la gravedad de la situación, colega? Ah, este es este... GKT. Es su teléfono, ahora que me acuerdo. ¿Qué tal si arrancamos con un pequeño calentamiento? Es sencillo. Todo lo que tienes que hacer es gritar. Que eres un hipócrita. Que estás majareta y te embriagan las victorias y los logros. Quieren difamarme, eh. Creo que no entiendes la gravedad de la situación. Abre bien los ojos. No, 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 no. Te mamaste, GKT. Bueno, son robots, ¿no? O sea, no creo que llegue a importar mucho ahí, ¿no? Y asegúrate de recordar esto. Tú eres quien se los ha cargado. ¿Quieres probar con otra tanda? No, 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 no. No te atrevas, no te atrevas, no te atrevas. Vamos a marcar otro objetivo. ¿Qué te parece? ¿Vas a obedecer o...? Soy un poquito de majareta. Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Eh? ¿No te parece de Iber, hermano mayor? Me gustan chavales de canalla, fufufu. Entonces, ¿vas a visitar nuestro bar alguna vez? Si te desmayas y te ando por limpar, puedo hacer que vengas a te tomar algo así. Venga, cuelga el teléfono y vuela conmigo. ¿Me estás ignorando otra vez? Soy hipócrita y no sé qué más. ¿Vas a ignorarme? Aunque sepas que entiendo marcarme una venta, al menos finge que me escuchas. ¿Cómo se siente que expongan así tu verdadera identidad? ¿Qué narices te pasas? ¿Qué por orden? No dices más que charradas por teléfono todo el tiempo. Tu colega en la línea seguro que está un colgado como tú. ¿A que sí? Dios los cría y el viento los amonta. Ay, no puedo creer. Me ha tocado la moral. Próxima misión. Cárgatela. ¿Dos segundos? Hasta que se calla o cárgatela. Si no lo haces tú, lo haré yo. No, cállate, 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 cállate. No, 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 no. Ay, espérate. Acá creo que es acá. No, 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 no. No voy a empujarla ahí. No puede ser. La acabo de matar. No te creo. No, 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 qué mal. Qué mal. Era para empujarla ahí, creo yo. Sí, así es. Tienes pinta de héroe, pero no me hacen matar inocentes durante una crisis, ¿verdad? Esto mola. Lo supe en el momento en que puse mis ojos en la televisión. Tú y yo somos iguales. Quiero aplicarla en Naruto. Sigamos con el juego. Quiere evangelizarme. Y si agradecemos a quien mantiene el parque limpio, busca un barrendero. No lo olvides, yo controlé el juego. Ay, me, no quería hacer todo esto. Está durando demasiado el capítulo. Porras, no me apetece limpiar. A ver, a ver, a ver, hace un vistazo. Gracias al curro que hace en el mundo demoníaco sigue siendo hermoso, pero es una pena. A ese paso, nuestro querido barrendero encontrará al androide y le atacará algo así. Entonces las cosas se pondrán caóticas y frenéticas. ¿Entiendes lo que digo? Soluciona eso. No, 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 no. No, no, no. No, aléjate, 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 aléjate. No, 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 no. No mires nada. ¿Eh? Esto. Por la grandísima. No controlo nada. Estoy tratando de salvarlo, pero al menos se deja. No hay por qué ayudar a esos pobres currantes aquí, ¿no? No es divertido de todas formas. No hay recompensa de misión. Me la estoy pasando en grande. Creo que somos tal cual para... Somos tal para cual, mi amor. Me dijo, what the fuck. Última misión. Encuentra a los niños que juegan en el parque. El gran fin da nos espera. No, 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 no. ¿Dónde está esta woman? Esta woman debe estar por acá, ¿no? No pueden atacarme a mí, por favor. Son niños. Adorables, ¿a que sí? Ya basta. ¿Qué? Ir por los chavales es demasiado. ¿Pero qué dices, colegui? ¿Sabes a cuánta peña te has cargado ya? ¿Acaso vale algo la vida? Vale, vale. Si todavía quieres hacer el papel heroico, te dejaré interpretar tu papelucho. Pero no me cargaré a los niños. ¿Lo haré yo? Mira. ¿Por qué tengo un adminículo que puedo hacer sobre mí? Estoy seguro que son unas explosiones. Venga, que comience el juego. ¿No? Uf. Bueno, me seguí a salvar ahí un poquito. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has lanzado contra la explosión? Ya lo sé. ¿Sabías que la bomba no podría dañar de ese acto como heroico? ¿Ha sido eso, no? Di que tengo razón. Vamos, creo que es Jécate, ¿eh? Tú, tú no eres de la TV, ¿a que no? Tu nombre y apariencia son similares, pero... Pero eres completamente diferente. Me duele. Te he dejado un regalo en la cabina, por favor, por jugar conmigo. No me llames por un tiempo. Te pegaré un toque cuando no estés cabreado. Ya, ya nos veremos. A ver, ¿qué dejo aquí? ¡Epa! 5 mil dólares de maníacos. Creo que eran 5 mil que necesitaban, ¿no? A ver si puedo irte de frente con el Jucy. Nada que ver con el infiel ese que tenía que tomar la foto. Nada que ver. Quizás que se haya muerto el señor. ¿Está muerto ahí? ¡Ay, no! ¿Qué onda con ella? Hay muertos ahí. WTF, los esfuerzos de hoy serán las urbices de mañana. Hay un muerto ahí. En serio, esa es una frase como para decírselos. Se mamaron. ¡Uy! WTF, con eso. WTF, me lanzaron una pelota... Una pelota verde, si no me equivoco. A ver, ¿qué hay acá? Tenemos por aquí... A ver... ¿Ya se ha acabado la oferta de 2 al precio de 1? Es una referencia total al Pokémon. Esta es la tienda de Pokémon. Sí, sí, sí. Es la tienda de Pokémon. Genial. Qué gran diseño ahí. Buena referencia. Excelente referencia. A ver cómo se ve. ¡Fuck! Quería correr más rápido. No quería matarlo. Bueno, quería un caminito. Señor, ¿qué ha pasado? Ha enfatizado la importancia de este contrato muchas veces. Bueno, eso es... El comprador ha tenido que... ¡No! Uf, pensé que me iba a atropellar. El comprador ha tenido que esperar. ¿Qué ha pasado? El recepcionista sufrió una lesión en la espalda. Así que tuve que acarrear los paquetes en su lugar. ¿Por qué has hecho tal cosa? ¿Sabías que una empleada acaba de publicar una foto en el gimnasio? Yo supongo que he recuperado rápido. ¿Cómo puedes decir algo así? Lo siento, todo es culpa mía. Me las he arreglado para echar balones fuera de esta vez. Pero si sigues así, nuestra compañía quebrará. Vale. Señor, creo que necesite recuperar la sensatez. Me reuniré con usted en nuestro lugar habitual. ¡Espere, espere! ¡Hala, aquí está! Parece que le va a perder el trabajo a mí. ¡Cállate! ¿Me va a chocar? ¡Ay! No mames que me morí. ¡Ay, ya no me morí! Me bajó una gran cantidad de vida, pero no morí. No voy a matar a nadie, no voy a poner golpes porque... Ando pero poderosísimo, ando mamadísimo que puedo matar a quien sea. A ver, a ver, a ver, a ver. No hay nada por acá, no hay nada por acá. No hay nada por aquí, no hay nada por allá. Tampoco acá. Acá hay algo, una tienda. ¡Epa! ¿Qué es esto? Una oficina. Definitivamente creo que esto también está en el mundo Pokémon, pero eso estaba más bien en el Pokémon de aventuras. En el de Game Boy, en el cual tú eras un Pokémon, este, literalmente eres un Pokémon, no es un Charmin, no es un Squirrel, no es lo que te tocaron, un Trico. ¿Alguien está llorando por acá? Mi bebé ha tenido mal día. Así es. ¿What the fuck con eso? ¿Quién te ha hecho pupa, no? Recepcionista, me mintió. ¿Y sí? El gerente de cliente me gritó. ¡Buah! ¡Cuánta maldad! Mami les va a dar un pelo aquí, ¿sí? ¿De verdad? ¡Claro! Mañana mami les va a dar el pelo a todos. ¡Woohoo! Diría, ¿no? Lo que hace una madre, ¿no? Ahora mi bebé. ¿Quieres tu chup chup y hacer una siestesía? ¡Yepi yepi chup chup! ¿Qué onda con este men? Tremendo viejo este de con su biberón. El secreto es mi licenciado, el secreto es dueño de la tienda. Ha sorprendido sobre el cálido con suelo maternal. Bueno, vengo aquí a decirles que si es que no me da dinero, les diré el secreto a todos. Ah, bueno, olvídalo. No tengo que hacer nada de ahí. Pero, ¡epa! Descubrí algo ahí que no debía haber. Algo totalmente incómodo, diría yo. Creo que por aquí ya estuve, ¿verdad? Pero no entré por acá arriba. Así que, bueno, vamos a entrar. Ah, una tienda, ok. Estoy en el techo de algo, what the fuck. Al menos acá no creo que voy a matar a nadie. Estoy, estoy, ¿dónde estoy? Debe haber algo acá, vamos. Acá hay algo aquí. ¿Qué es esto? Oh, vaya. ¿Me lanzo? Pues si me lanzo, me mato, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, vamos a matar, creo. Así que vamos a... A regresar. No quiero que me creje siquiera poca vida porque... Cuando me atropellaron como que salí volando, literal. Casi mato a alguien más por casualidad, men. La costumbre. Demasiado poder, corre por mis venas. A ver, a ver, no hay nada por acá. No hay nada por aquí. Ah, eso es decir. Está mi intro. ¿Qué canción mazucha? Chula, digo. No sé, no sé, por eso la puse de intro. A ver, no hay por acá. No hay por aquí nada, no hay por aquí nada. Yo creo que no es... Aquí hay una llave, necesito salvar esa chica. A ver. Una máquina expendedora. Máquina vende café y helado. ¿Quieres comprar una bebida de 10 dólares? Vamos a ver que sí. Café hola, bla, bla, bla. Está horrible. Es una repliante mezcla de sabores entre café barato, cola y limón. Cola no es, este... Bueno, culo. Creo que cola es culo. What the fuck con eso. O sea, en el objeto P te hace más fuerte. El objeto P se refiere a una referencia clave a Pokémon. Si no me recuerdo, creo que tú le pones eso, el P a un Pokémon y aumenta su vida o ataque o algo así. Como una pastilla creo que era. O una spray creo que era así que te aumentaba el ataque. Ok, como para ir en un pasillo, no hay nada por acá. Vamos a seguir caminando acá súper rápido. Vamos a avanzar ahí. Vamos, 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 vamos. ¿Quién es, cara? Aléjense. No, no, no. Uy, no, no quería matarse a ellos. Mi mami. Mi mami. Que ya defenderla y maté a gente. Aquí mi mami. Mi mami. Mi mami, mi mami, mi mami, mi mami. Pero mi... Uy, no puedo creerlo. Es en serio. Dime que ya no soy delincuente, por favor. Si es que voy a estar teniendo esos enfrentamientos a cada rato. Miren, tú eres fuego, camina. Diablos, casi matan a alguien de nuevo por casualidad. Se quieren asemejar a GTA, supongo, con esto. Ok, ya caerbo acá. No puedes entrar ahora. What the fuck con eso. Ay. Ay. Pero yo no las estoy matando. Ellos son los que me están atacando a mí. ¿Por qué ahora yo soy el delincuente? What the fuck. Entiendo que me quieren agarrar porque soy el malo, pero... Yo no he hecho nada. Fueron ellos que se lo buscaron. Una acá, un carro acá. Ese carro me recuerda al de... Al de Left 4 Dead. Uy, no. Déjate. Ay. Fuck. La princesa. Fuck. Estoy matando a todo el mundo sin querer. Ay. No puede ser. No puede ser. ¿Dónde voy? ¿Dónde tengo que ir? Ya no veo nada. Estoy ciego. No acá. No hay nada aquí. Ay. Yo no quería matar a nadie. No soy un delincuente ahora. A ver. A ver. ¿Qué hay por acá? No hay nada. No hay nada. Por aquí. No hay nada por allá tampoco. No vamos a seguir a correr. A correr, a correr. ¿Qué dices tú, men? ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué? No hay nada por acá. Ah, acá hay dos. Excelente. No hay nada por acá. Por aquí tampoco. Ah, esto todo es un laberinto aquí. What the fuck con esto. Vamos a ir por acá. Esto por acá parece que no hay tanta cosa. Ah, un dragoncito. Miren qué bonito. Ven conmigo, men. Es un guiberito molón. ¿Es en serio? Solamente me vas a mover la cola. No me vas a dar dinero. A ver. ¿Otra vez? Un guiberito molón. What the fuck con eso. Está bien, está bien. Está bien. Tranquilo, tranquilo. No me muerdas. Si quieran muérdeme como la bestia blanca. No, la bestia blanca así era agresiva. No quería que nadie la tocara. Cambio este. Me parece que quiere que todo el mundo lo toque. No hay nada acá. No hay nada aquí. No hay nada por acá tampoco. Está bajando ahí la criminalidad. Esto es como el GTA. Tengo que esconderme para que no vengan por mí. ¿Ahora cómo rompo eso? Ah, con el de acá. Ok. Acá no hay nada. No hay nada aquí, nada allá. Vamos a ver eso. Ahora sí, vamos a ir para allá. Vamos, 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 vamos. Que la victoria está cerca. A ver, acá hay una llave. La llave que debo utilizar para salvar a esa chica, supongo. ¿Dónde estamos? Epa. A ver, a ver. Vamos por acá. ¿Qué hay? Pues había algo, pero... A ver, ¿dónde estaba esa chica? Había una chica. Ay, lo siento, men. Me mame. Yo quería solamente lanzarlo, no quería... Ay, lo siento, men. Lo siento. Estoy liado con lluvia. A ver. Si no me equivoco, esta chica estaba acá abajo. Creo que era acá, si no me equivoco. A ver, antes de seguir andando con esa cosa, quiero asegurarme. Uy. Ok, bla, 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 bla. Este va a ser muy peligroso. La verdad es que el video se está haciendo, pero larguísimo. No sé cómo lo voy a cortar. Así que, bueno, vamos a darle con todo. No puedo creer que esté durando más de media hora el video. Claro que es en la parte de abajo. Así que, bueno, bueno, vamos a ir abajo. ¿Qué pasó, morrita? ¿Por qué te encerraron? A ver, a ver, a ver. Cuéntame, cuéntame. Yo vengo aquí a salvar tu vida. Ah, ah. No puedo creer que a Jason me he encontrado. Lo siento, lo siento. No puedo ni pagar los intereses. Lo pagaré todo hasta el principal. Aquí tenéis 2.500 dólares demoníacos. Perdóname una vez más. Por favor, no me lleves con el señor Gazo. Me has confundido con alguien, eh. ¿No estás con el agente del señor Gazo? Pues no, güey. ¿Qué es eso? Casi me has matado del susto. ¡Espúmate! Todavía que te vengo a salvar la vida. ¡Galdita! Te vengo a salvar y... Es como, te ofrecí mi amistad y me escupiste en la cara. Espera el marido de la clienta. Ok, vamos a ver. Ahora sí he recorrido todo, ¿no? Así que bueno. Ay, ¿hace mucho que esperas? Ajá. No, acabo de llegar. Esta es guapísima, como siempre. Hombre, iluminas toda la calle. Quería estar guapo porque me encuentro con un distinguido caballero como tú. Ja, ja. Eres de lo que no hay. Venga, vamos, ¿te parece? He encontrado un lugar secreto para nosotros. Ok, por fin llegué acá. ¿Y qué es lo que veo? Un anillo. Entonces, ¿crees que le gustará a mi esposa? Fufufu, por supuesto. Se me llevan los celos, ¿sabes? Creo que será el regalo perfecto para tu esposa. De verdad, qué alivio. En fin, gracias señorita. Por ayudarme a elegir el regalo para mi esposa. Nunca he entendido lo que les gusta a las mujeres. Fufufu, de nada. Estoy segura que tu esposa se pondrá muy contenta. Ok. Ni siquiera estaba siendo infiel, era solamente para comprar un anillo. Estas tóxicas de hoy en día, ¿quién las comprende? Son las mismas, ¿cómo está con esto? Bueno, voy a adelantar acá. Y ahora sí llegamos a la oficina, por fin. Bueno, vamos a seguir, porque la verdad es que se cortó ahí. No sé, se me cerró el juego. Así que bueno, vamos a contar de súper rápido. Vamos a avanzar la historia. Porque este video se está haciendo larguísimo. Casi 40 minutos. Ya vamos a llegar, así que bueno, a ver. Dame el dinero. No pasó nada. ¿Qué quieres también? Ok, creo que le molas. Ok, vamos. No sé qué dijo, pero bueno, vamos. ¿Qué onda con eso? ¡Epa! Ayúdalo, mis cuatro bebés escaparon. Creo que ya sé dónde están. Ok. ¿Qué dice? No me acuerdo, los libros están, ¿qué? Creo que ya sé a cuál se refiere a esos cuatro que se encuentran abajo. Ya. Creo que ahí es, ¿no? Creo que ahí tengo que ir. Creo que ahí está el hermanito encerrado dentro de ahí. Así que vamos a acercarle sus madrizas a estos. Bueno, mueran. Muere, dije. Y acá debe estar el último hermanito. El que estoy buscando. Creo que sí, ¿no? Por ahora solo tengo que descajearme de mis hermanas. Ok, vamos a ir con ellas ahora. Vamos a adelantar el video. Ya lo vi, ahora sí, aquí están. Vamos, vamos con él. Por eso lo he visto en el abarcamiento. Listo. A ver, faltarían ellas. Y ya creo, ¿no? Aquí están. Claro que sí. Aquí están. Malcriado. What the fuck. Creo que se preocupaban por ti, man. What the fuck. ¿Por qué le van a pegar? Ah, estas women, mujeres. Nos gustan hacer sufrir a los hombres. Eh, gracias por ayudarnos. ¿Cómo es que una niña tiene 1500 dólares en el bolsillo? O sea, ¿qué onda con eso? Ya, aquí va una tercera. Y el otro. Vamos a seguir adelantando el video hasta encontrar el otro. Ah, ok. Tengo que encontrar, ok, ya. Listo. Voy a seguir buscando. Aquí van dos. Vamos a buscar el siguiente. En esta parte del mapa, eh. Aquí está el segundo. Epa, el marido sospechoso del anterior, dice. Caminando un poco raro. A ver, vamos a seguirlo. Vamos. Si le era infierno, what the fuck. He despistado a esos detectives pringados, así que no nos descubrirán. Mi esposa tiene un lado turbio. Sabía que contrataría a alguien para que me siguiera, jejeje. Ajá, yo estaba actuando, pero si te sé si será, me moriré de celos. No tienes por qué estar celosa, sabes que mi cuerpo y alma son todos tuyos, ¿verdad? Jejeje. Te voy a enseñar una nueva postura de pilates, así que prepárate, what the fuck, que quiero precisar. Bueno, una historia sad. ¿Qué sad ahí? La gente no sé por qué. Deberían decirle a la otra persona, no, ya no quiero nada más en vez de ser infiel. A ver, a ver, cómo llegó ya más rápido. Ay, fact, la verdad que tengo que activar esa cosa. La ratita está acá. Ay, no sé por qué se me cerró el juego y tengo que empezar todo de nuevo. A ver, cuéntalele a quien te ha morido. ¿Qué díselo? A ver, ahora perdemos una recompensa de 50 mil. Lo hicieron para despidarnos Oh, vamos Yo quería 50 mil Pero bueno, bueno Aquí está A seguir el siguiente El siguiente camino Ay, tío, es tan difícil Es conseguir 50 mil dólares aquí Esta bien, voy a cortar Para ver a qué otra pista encuentro Epa, por la parte de aquí Me olvidé de otros dos Aquí el fondo Acá hay dos Donde no recogí Y a ver, no sé si es que hay algo más por acá Ups, bueno, no Bueno, voy a cortar A ver si hay que encuentro algo más Aquí en el subterráneo Donde encontré Estas dos gemitas En la parte de acá arriba A ver Dónde está la alcantarilla Aquí en esta parte del mapa Aquí donde justamente acaban de encontrar Las dos de que acabo de mencionar Aquí abajito está el tercer dinosaurio O dragón Como quieran decirles Aquí está un tercero Y bueno, vamos a seguir buscando Falta uno Una vez completado Tenemos que ir por la parte de acá Donde ya habíamos descubierto En la parte de aquí Entramos Y no sé lo que hay dentro Así que bueno Hoy hay capitalismo En el mundo demoníaco Por eso me niego a usar los dólares demoníacos Dámelos, dámelos, dámelos Ah, pensé que me iba a dar algo Ah, típico comunista Que quiere ver el mundo a roder Comunismo no funciona, mis hermanos A ver Tengo más diferentes escalas de valores Estos papeles echados Tienen dueño Olvídate de tus problemas aquí Nadie se escandalizaba Porque te calientes por fuego Epa, yo necesito fuego ¿Pero cómo llevo ese fuego arriba? Ok, no hay nada No hay nada ¿Cómo llevo un poco de fuego De aquí para arriba? No tengo ni la menor idea What the fuck ¿Está bien? Si tuviera un poco de pasta Para pachinko Voy a... Creo que sí Está borracho Nadie le poten secar ¿Cómo es? Es como nunca lograr Salir de aquí Hay algo acá Pero creo que no es el camino No es el camino ninja Que deseo seguir Creo que acá está esto Sí, acá está esta parte Bueno, bueno Bueno, vamos a ir por allá Vamos a ver qué tal Qué cosa hay ahí dentro Acá hay algo No, no Para ahí vine Vamos a ver Vamos a ver Aquí hay acá No me saques del mapa Guarantees, por favor Todo el esfuerzo de ir Hasta ahí Vamos No me lleves a otro lado Ay, no te creo Otro camino Para llegar al mundo 3 Pero bueno Bueno, bueno Ya, vamos a seguir buscando Así que corte Epa En la parte de aquí Del mapa Aquí No había entrado No sé por qué Así que bueno Vamos a entrar A ver Qué hay acá No hay nada Vamos a ir nebrio aquí No hay nadie acá Mamatocha En vez en cuando Cuando bebía Lo que preparaba Esto no es A ver Qué es Cariño Recura Artífice ¿De qué vas? Superior What the fuck Subcrush Dirección Gerente Jefatura ¿Por qué Mi colega No veo Hace 200 Antes ¿Por qué No veo a mi colega De hace 20 años? No, eso no funciona A palabras como eso No afecta a gente Curtida como yo Entonces ¿Cómo tendría que Mamatocha? Ella era cariñosa Y no se volvía Con calidez A veces A veces empezaba a severa Pero no estaba calidez Pero a mi superior No nos enseñó nada de eso No quiero ver exusas He venido por aquí A verlo con mis propios ojos Me parece que el demon Make Fry Ha llegado a su fin Ay, entran clientes Más habituales Entiendo, entiendo, entiendo Tranqui, compa Eh, claro Si nos pagas Normal, eh Si me pagas Si me pagas Dime que me pagas Si, si, si Que me pagas Págame Si Pero págame 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 Excelente, excelente Camarera Vamos, vamos Excelente La clave está en el consuelo Terminar Creo que era el maternal ¿No? Justa Con eso Así se le da todo Porque estaba Como que el video Muy largo What the fuck What the fuck What the fuck Del fuego ¿No? Aquí está el último Excelente Ya Aquí están los 5 Por fin Están en casi todos Y acá agarramos esto Tengo que quemar Tengo que quemar esto Tengo que quemar esto Aquí está Primero vamos a completar este de aquí Toma casa Los santos dragones 3 mil dólares Excelente Uy no Los va a cocinar No mames Tiene un cuchillo en la mano Supongo que De esa era De las hamburguesas Que comí Todavía no llego 50 mil dólares ¿Cómo es que llevo Esa cantidad? No entiendo Epa Ahí está la señora Que se está llevando Los dragones Allá Vamos a tratar De rescatarlos A ver A ver A ver Vamos a Tenemos que rescatar A esos dragones Epa No, no, no Señora Tranquila La, la, la Hago la cena No, no Dragoncitos ¿Por qué? Pincha anciana Tengo que limpiar Este lugar Jojojo Todo va como la seda Fuck Me voy a echar Una siesta Hasta todo este Listo Y ahora ¿Qué hago con esto? La carne buena Era famosa Como manjar Jugoso Y sabroso La casa es ilegal Es ilegal No, no, no Si es ilegal Entonces ¿Para qué? Aquí Aquí están Yo puedo llegar A salvar A esos animalitos Yo lo sé Animalitos No Estoy aquí Para salvarlos No, no, no Aléjense Joven ¿Qué haces ahí? Ay, ni te atrevas Señorita No me apuntes Con el cuchillo Descubrir Todo mi secreto De la escena ¿Está bien? ¿Por qué pones esa cara? Si hacemos un trato Si te vas Y fijas No habías visto nada En esta casa Te daré 7000 dólares De muñecos Entonces ¿Qué te parece? Claro que no Maldita Bueno Supongo que No me dejas alternativa Voy a tener Que ser otro Ingrediente Más Para la cena Bueno Adiós Vieja Igualmente Tuve los 7000 dólares Me mamé Se los robé Epa Soy como que Ahí Todo el mundo Agradecido Hacia mí Son los 5 6 Digo Así que Eso es lo que pasó Por esquivarnos Abrete una sopa Que sí Así está la cosa ¿Qué vamos a hacer con ellos? Vale Vale Podéis quedaros aquí Hasta que encuentre un lugar Para vosotros Voy a estar más liada Que nunca A partir de ahora Estos animalitos Contrales Es finteres ¿No? Excelente Ya está uno ahí Segunda misión completa Y ahora debemos De seguir buscando Cómo conseguir más dinero Ok En la parte de acá Donde vemos aquí Yuse nos entregó Un lente ¿No? Ahora tenemos que Entregarlo a este señor Que se encuentra En la parte de acá Para que pueda leer Lo que se encuentra Aquí A ver A ver ¿Qué dice aquí? 40 voluptuos A su cubo Le disto En este momento Conté 20% De cuentas Hasta la sancionada Aquí Día más Baja WTF 20 y señor Provertido Gracias joven Gracias te he encontrado El sitio Que vale la pena ir ¿Será que tengo algo Que pagarte? Claro que sí Te vas a sacar de pobre Pero por favor Quédate con esto Un panfleto Ok Este panfleto Este es el mejor sitio Que conozco Ojalá puedes dar a conocer El lugar con él Ok WTF Con eso Bueno Puedes encontrarlos En la parte de acá Y bueno Vamos a ir buscando Así que corte Y por fin De tanta búsqueda Me encuentro Los últimos dos Estaban en la parte De acá Del café Ni cuenta Me di No sé por qué Y listo Tenemos actualmente El mapa Completado A tres estrellas Si se preguntan Cómo creas los caminos Que se encuentran Para ir de un lugar A otro Lo único que debes hacer Es ir en cada puerta Que ves en cada mundo O en una parte De este mapa Si vas a cada puerta Se abre un nuevo camino Como van a ver En la parte de acá Ya he abierto Cuatro caminos Que mientras que estaba buscando Pensé que era una entrada Para ir a ese lugar Pero no Es para abrir más caminos Ok Warenes Listo Tenemos tres estrellas El mundo cuatro Luego pasaremos Al próximo mundo Pero ya veremos Cual cual Y cual Pasaremos al tres luego ¿Está bien? Bueno Otro día lo jugaré Muchas gracias por ese video Hasta aquí Nos vemos Warenes Gracias